Hola amigos, hoy quería hablarles de algunos hallazgos realizados en cuevas. Hace más de 10.000 años, cuando terminó la última edad de hielo, grandes capas glaciares se derritieron y el mar se elevó, inundando antiguas tierras emergidas. En el fondo de una cueva submarina en México, los arqueólogos descubrieron esqueletos de perezosos gigantes, felinos dientes de sable, pumas, gonfoterios parecidos a elefantes, osos y animales parecidos a perros. Además, recuperaron el cráneo de un enorme oso de cara corta, Arctoterion wingei, y los restos de un cánido parecido a un lobo, conocido como protosion troglodites. En el año 2007, los investigadores encontraron en la misma zona dos esqueletos humanos que datan de más de 12.000 años. Además, se cree que estos dos son los esqueletos humanos más antiguos encontrados en el hemisferio occidental, que convivieron con toda esta megafauna. Los notables descubrimientos se realizaron en el hoyo negro en el sistema de cuevas Sak-Aktun, en la costa este de la península de Yucatán. Los investigadores lo describieron como un inframundo de fósiles exquisitamente conservados, formados naturalmente a partir de piedra caliza en el Pleistoceno Tardío. Se cree que los animales cayeron prácticamente 60 metros en el Pozo de la Muerte, y cuando los glaciares derretidos llenaron el pozo, los restos quedaron preservados. Entre los huesos recuperados por los científicos en los últimos 12 años, el equipo de investigadores de Estados Unidos y México quedó muy impresionado con los restos de un oso gigante y una criatura parecida a un lobo. Si bien se recolectaron hace varios años, ambas fueron identificadas erróneamente durante mucho tiempo, y no es solamente el impresionante tamaño de estos dos esqueletos lo que fascina a los científicos, sino el hecho de que los paleontólogos tuvieron que corregir sus teorías sobre las antiguas poblaciones de animales de América del Sur. ¿Cómo es esto? Hasta su correcta identificación, los científicos estaban convencidos de que el oso de cara corta y este lobo solamente poblaban parte de Sudamérica, a más de 2.000 kilómetros de distancia. El autor principal y paleontólogo de la Universidad de Tennessee dijo que todo el registro anterior de este tipo particular de oso solamente se conocía en algunas localidades de América del Sur. Los científicos ahora tienen lo que es el mejor registro de este tipo de oso en México. Al tratar de explicar cómo es que este oso y este lobo llegaron tan al norte como México, los científicos se refieren a que hubo muchos eventos cruzados entre América del Norte y América del Sur. Una posibilidad propuesta por los autores es que habiendo migrado todo el camino hacia el sur durante o después del último evento glaciar, entre 35.000 y 12.000 años atrás, regresaron al norte, a la región de la cueva. Los científicos sugieren que los cambios paisajísticos y ecológicos causados por la última glaciación del Pleistoceno apoyaron un pulso de intercambio que, por supuesto, incluyó al Homo sapiens. Ahora quería contarles sobre unas cuevas que están ubicadas en Australia. River Lake, en el noroeste de Queensland, es uno de los más renombrados sitios de fósiles de Australia. Su superficie tiene unos 100 kilómetros cuadrados y contiene los restos de fósiles de mamíferos antiguos, pájaros y reptiles del Oligoceno y del Mioceno. Este sitio fue inscripto como un patrimonio de la humanidad por la UNESCO en el año 1994. Los fósiles se encuentran en una roca caliza, depositados en los fondos de los cursos de agua y en las cuevas, al tiempo que el ecosistema variaba de una rica selva tropical a una semiárida pradera. Entre los hallazgos del lugar se destacan 35 fósiles de murciélagos que fueron identificados allí, por lo que es el yacimiento más rico de este grupo de animales del mundo. El cráneo y una dentición casi completa de un monotrema Obdurodon proporciona una ventana en la evolución de este grupo en Australia. Se cree debido al desgaste de sus dientes que se empleaban para aplastar caparazones duros como los de las tortugas, por lo tanto esta especie era carnívora y medía aproximadamente el doble de grande que los ornitorrincos modernos, cerca de un metro de largo. También fueron identificados entre la fauna de River Lake los antepasados fósiles del recientemente extinto tilacinus, conocido también como lobo de Tasmania o lobo marsupial. Las cuevas de Naracoorte se encuentran al sudeste del estado de Australia Meridional. Este sitio fue nombrado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 1994 por sus extensos registros de fósiles. Conserva 6 kilómetros cuadrados de vegetación con 26 cuevas con fósiles. La caliza de esta zona se formó mediante corales y criaturas marinas de 200 millones de años hasta hace 20 millones de años cuando la tierra estaba debajo del nivel del mar. Las aguas subterráneas desde entonces disolvieron y erosionaron la caliza creando las cuevas. Las grutas cuentan con trampas para las criaturas imprudentes. Esta fue la fuente de la notable colección de fósiles. Los mamíferos y otras criaturas terrestres se cayeron en las cuevas abiertas y fueron incapaces de escapar. Los registros fósiles se han conservado en estratos formados por la superficie del suelo erosionada y lavada y que fue depositada sobre ellos. En algunos lugares los depósitos de fósiles llegan a 20 metros de espesor. Algunas de estas áreas están siendo conservadas para una futura investigación cuando existan mejores métodos de datación y reconstrucción del registro fósil. Por último quiero contarles como un pendiente de una cueva del condado de Sullivan en Estados Unidos les dio a los científicos pistas sobre un acertijo que llevaba mucho tiempo. Los lobos terribles se encontraban entre los depredadores más grandes e importantes en la edad de hielo en América del Norte entre 250.000 y 13.000 años pero no se sabe mucho sobre los detalles de su evolución y extinción. Durante mucho tiempo se creía que los lobos terribles eran parientes cercanos de los lobos grises que todavía viven en América del Norte hoy en día pero un estudio descubrió que este no es el caso en absoluto. Este estudio, los lobos gigantes fueron los últimos de un antiguo linaje de cánidos del nuevo mundo, presenta un trabajo colaborativo de casi 50 científicos de todo el mundo. Los huesos de los lobos terribles y de los lobos grises son tan iguales que prácticamente son imposibles de diferenciar, lo que llevó a los paleontólogos a pensar que ellos eran primos cercanos. Los autores del estudio querían saber si el ADN de los lobos contaba la misma historia. Para esto necesitaban fósiles de lobos terribles con material genético bien conservado. Cuando el equipo necesitó fósiles para tomar muestras de ADN recurrió a las colecciones de fósiles del noreste de Tennessee. Un fósil de estas colecciones, un diente parcial de una cueva en el condado de Sullivan, resultó tener un ADN muy bien conservado. Además incorporó al equipo el renombrado paleoartista Mauricio Antón, que reconstruyó al lobo terrible en un nuevo mural. Esta evidencia genética indica que aunque desarrollaron esqueletos muy similares, solamente tenían una relación lejana. Usando la forma de los huesos y de los dientes, los investigadores asumieron durante mucho tiempo una relación evolutiva entre ellos. Sin embargo, el trabajo genético revela que no, que los lobos terribles se ramificaron temprano y los lobos grises están más estrechamente relacionados con los lobos africanos y los coyotes. Parte de este sorprendente hallazgo fue la falta de evidencia de un mestizaje entre los lobos terribles y los otros caninos, incluidos los lobos grises y los coyotes que vivían con ellos. Esto sugiere que mientras que los lobos grises y los coyotes evolucionaron por primera vez en Eurasia antes de llegar a América, los lobos terribles probablemente se originaron en América del Norte. Se cree que la hibridación entre especies de caninos es muy común. Esto debe significar que los lobos terribles estuvieron aislados en América del Norte durante mucho tiempo para volverse tan distintos genéticamente. Este resultado también proporciona la pista sobre un misterio, por qué se extinguen los lobos terribles mientras que sobreviven los lobos grises y otros caninos. Bueno, muchos cruces entre lobos grises, coyotes y otras especies estrechamente relacionadas podrían haberles dado una amplia variedad de herramientas genéticas que les permitieron adaptarse a los entornos cambiantes en el final de la edad de hielo. Los lobos terribles, por otro lado, se perdieron todo este intercambio de genes, lo que puede haberlos dejado vulnerables a la extinción. Bueno amigos, espero que les haya gustado esta información y nos volvemos a encontrar muy pronto si ustedes quieren honrarme con su visita. Un abrazo muy grande.